Desde ya, porque esa fue la decisión que se tomó en su momento cuando se decidió hacer esta convocatoria. No vamos a estar presentes tres miembros del Consejo Ejecutivo porque estamos viajando en el día de hoy a Salta por una reunión del Consejo Directivo de FEGRA a nivel nacional que dura tres días. Pero bueno, va a haber gente representando al Consejo nuestro. Y bueno, nosotros dimos respuesta oportunamente a esa propuesta que había hecho el municipio pero fue una respuesta muy corta porque consideramos que no era viable hacerlo así por escrito de esa manera que cada uno de los puntos son importantes y requiere de un debate intenso donde estén realmente todos. Y bueno, nosotros aparte seguimos en la posición de que nos interesa jerarquizar la fiesta, que sirva, que le sirva a todo el mundo, pero también necesitamos conocer sobre los números de la fiesta. AHAB va a participar en la medida en que podamos tomar conocimiento de cómo se va desenvolviendo la fiesta desde lo económico. O sea, desde las tarifas, desde las ventas de las entradas, cuándo se vende, cómo se vende, cómo se cobra, en qué se usa el dinero, porque no queremos participar de algo donde el apuro es vender entradas. En la propuesta nosotros veíamos que se planteaba como algo urgente vender las entradas a partir ahora del mes de mayo, comenzar a vender las entradas en mayo. Y la verdad que no le vemos sentido. No le vemos sentido a punto tal que nos reunimos el 6 de marzo, hoy ya es 8, 9 de mayo, y recién ahora nos vamos a reunir, ya pasaron dos meses, y la preocupación es vender entradas. Y si la venta de entradas es para cubrir necesidades o recursos financieros que pueda tener el municipio hoy, esto implica que los recursos que va generando la fiesta no se los vamos a destinar a la fiesta, va a llegar el mes de octubre y nos vamos a encontrar con que los recursos no están para hacer una fiesta jerarquizada. Y estas cosas son las que queremos plantearlas, hablarlas bien, porque creo que no tenemos más margen para que la fiesta siga saliendo de una manera mediocre. La fiesta hay que jerarquizarla y tiene que salir bien y servirle a todo el pueblo en su conjunto. Así que bueno, vamos a ir con el ánimo de esperar que las decisiones sean las más correctas. ¡Gracias!